Buenos a todos, aquí traemos los lanzamientos destacados para este recién estrenado enero de 2024. ¿Fabro claro está? ¿Cambios de última hora, retraso o sorpresa? ¡Empecemos! Inyector Unreal Engine VR de Preido. El mod VR con más hype de la historia y que nos permite añadirle realidad virtual a los 11.000 juegos hechos con Unreal Engine 4 y 5 en PC. Disponible desde el pasado 31 de diciembre de 2023. Micro Machines Mini Challenge Mayhem. La mítica marca de microcochecitos vuelve a la realidad virtual en forma de escalectric, esta vez para PCVR y Quest el 4 de enero. Rusty. Un simpático juego de plataformas protagonizado por un muñeco de nieve para PCVR que saldrá el próximo 11 de enero. Twistex. Le damos un nuevo giro al Tetris de toda la vida. Disponible desde hace tiempo en Quest, llega a PCVR este 11 de enero. VR Skater DLC Pro Series Tau. El primer DLC de este juego de skateboarding disponible en PCVR 2 estará el 15 de enero. Toy Trains. Un juego que nos propone volver a jugar con nuestros trenes de juguete a escala. Se presentan Quest y PCVR el 16 de enero. Hand Together. Un juego de terror para modo jugador contra jugador, 1 contra 1 o 1 contra 3 que enfrenta a un fantasma con poderes y un cazador especializado. Llegará a PCVR el 18 de enero y con las promesas de Pueblo Bursado. Ballet Storm VR. Demos la bienvenida a un port de un juego plano al mundo de la realidad virtual. Es genial, divertido y muy arcade Ballet Storm. Esta vez realidad virtual para Quest, PCVR y Playstation VR 2 el próximo 18 de enero. Vimeter. El que dicen que puede ser el primer juego que aproveche la realidad mixta para formar proceduralmente su estructura de plataforma y regarlo con su toque narrativo. Nos esperan Quest el 25 de enero. Escucha pilot, el planeta se debe ser posible. Recuerda, tienes un calendario con más lanzamiento y actualizado en la web de realovirtual.com. Y estas fiestas he comido demasiado y tengo que replantearme muchas cosas en mi vida. Así que si no se lo quieren replantear tanto como yo, suscríbanse al canal. No nos pongan a dieta de likes. Activen la campanita de notificaciones o incluso si no cuesta de negocio nos permite, apóyenos a través de Patreon. Un saludo a los robianos y que la realidad os sea leve. Gracias. 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 Gracias.